Aunque yo no supiese qué era Dios, ningún ataque contra él hizo que dejase de creer en su existencia. Siempre creí que Dios existía y que se ocupaba de nosotros. De manera especial hablaba de estos temas con Alipio, paisano mío, que había abandonado Tagaste para partir en mi compañía a Milán a fin de hacer algunas prácticas de derecho y también para participar conmigo en la búsqueda ardiente de la verdad y la sabiduría. Yo quería mucho a Alipio por las grandes muestras que daba de virtud. Sin embargo, aún persistía en él la afición tan común a los cartagineses de gozar con los crueles espectáculos de bárbaras luchas entre gladiadores que podían verse en el circo. Su funesta pasión me afligía profundamente y un día en que se me presentó la oportunidad, satiricé en mi escuela ante Alipio a los que se dejaban cautivar de semejante locura. Aquel prudente muchacho, reconociendo su error, llegó a aborrecer tales espectáculos. Mas un día, y aun cuando se resistió cuanto pudo, unos condiscípulos suyos le empujaron al circo donde no se veía otra cosa que placeres llenos de crueldad. Alipio les había dicho, aunque a mi cuerpo le llevéis, por fuerza, no podréis obligar a mis ojos ni a mi alma a que atienda y mire. Estaré allí como si no estuviera y de este modo triunfaré de vosotros y de tales bárbaros espectáculos. Cerrando los ojos, intentó no ver, pero la gritería del pueblo pronto se los hizo abrir, y al ver la sangre derramada, fue deleitándose en la maldad de la pelea entre los gladiadores y embriagándose con el crimen que significaba. Ya no era el mismo que había ido. Vociferó, se enardeció y salió de allí con una locura que le estimulaba a volver, no sólo acompañando a los que le habían llevado, sino arrastrando consigo a otros. Pero tú, Señor, con tu mano omnipotente y misericordiosa le sacaste de aquel abismo, y le enseñaste a no poner su confianza en sí mismo, sino sólo en ti, aunque esto fue mucho después. Entre tanto, me sorprendía a mí mismo cuando recordaba con nerviosismo el tiempo transcurrido desde mis 19 años, cuando empezaron mis anhelos por la sabiduría. Pero ya contaba 30 años y seguía vacilando con la misma avidez por disfrutar de las cosas del mundo, que se desvanecían y me desintegraban poco a poco. Iba pasando el tiempo y tardaba en convertirme. Día tras día aplazaba vivir en ti, pero no aplazaba el morir en mí mismo. Temía ser muy desgraciado privándome de las caricias de una mujer, y creía que la continencia dependía de las propias fuerzas, desconociendo que nadie puede guardar castidad si tú no se lo conoces. Mis pecados iban multiplicándose. Cuando apartaron de mi lado, como impedimento para un futuro matrimonio, a aquella mujer que había compartido durante 15 años mi lecho, mi corazón quedó desgarrado y manando sangre. Ella volvió a África y prometió no conocer a ningún otro hombre, dejando conmigo a Adeodato, el hijo natural que había tenido con ella. Pero yo, incapaz de contrariar mi sensualidad, busqué otra mujer. Me hacía cada vez más miserable y tú, Señor, cada vez más cercano a mí. Tenía al lado tu mano para sacarme del fango y lavarme, pero yo no lo sabía. Ya me iba adentrando en la madurez. Cuantos más años tenía, más estúpidamente vacío me volvía. Sin embargo, siempre me esforzaba en pensar en ti como Dios sumo, único y verdadero. Con toda mi alma te creía incorruptible, inviolable e inmutable, porque veía con claridad que lo que se corrompe es peor que lo que no se corrompe, y que lo que puede ser dañado es inferior a lo que no puede serlo, y que lo inmutable es superior a lo que sufre cambio. Pero no podía explicarme el origen del mal. Y caía de nuevo en la oscuridad cuando me preguntaba, ¿y a mí quién me ha hecho? ¿No ha sido mi Dios que no sólo es bueno, sino que es el bien mismo? Entonces, ¿de dónde me viene el querer el mal y el no querer el bien? Aunque volvía a hundirme, nunca caí en ese infierno de algunos que prefieren creer que tú padeces el mal, antes que decir que es el hombre quien lo hace. Allí donde había descubierto que lo incorruptible es mejor que lo corruptible, allí mismo debía haberte buscado, y desde allí haber buscado también el origen del mal, es decir, el origen de la corrupción que ciertamente no puede venir de ti. Ni por voluntad, ni por necesidad, ni por ningún caso fortuito puede la corrupción afectar a Dios, ya que él es el mismo bien y la corrupción no es ningún bien. Pero ¿para qué tantas palabras para decir que Dios es incorruptible? Si fuera corruptible, no sería Dios. A todas estas cosas daba yo vueltas, apesadumbrado con el miedo a la muerte y sin haber hallado todavía la verdad. Pero tú, Señor, te compadeciste de este polvo y ceniza y quisiste corregir mis deformaciones. Conseguí por entonces algunos libros de los platónicos, y en ellos leí, aunque no con estas palabras, que en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios. Por medio del verbo fueron creadas todas las cosas, y sin él no se ha hecho nada de cuanto ha sido hecho. En el verbo había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la conoció. Después de leer esto, me convencí de que debía volver a mí mismo. Penetré en mi interior, siendo tú mi guía, y ello me fue posible porque tú, Señor, me socorriste. Entré y vi con los ojos de mi alma, de un modo u otro, por encima de la capacidad de estos mismos ojos, por encima de mi mente, una luz inconmutable. No esta luz ordinaria y visible a cualquier hombre, por intensa y clara que fuese, y que lo llenara todo con su magnitud. Se trataba de una luz completamente distinta. Ni estaba por encima de mi mente, como el aceite sobre el agua, o como el cielo sobre la tierra, sino que estaba en lo más alto, ya que ella fue quien me hizo, y yo estaba en lo más bajo, porque fui hecho por ella. La conoce el que conoce la verdad. Oh, eterna verdad, verdadera caridad y cara eternidad. Tú eres mi Dios, por ti suspiro día y noche, y cuando te conocí por vez primera, fuiste tú quien me elevó hacia ti, para hacerme ver que había algo que ver, y que yo no era aún capaz de verlo. Y fortaleciste la debilidad de mi mirada irradiando con fuerza sobre mí, y me estremecí de amor y de temor. Y me di cuenta de la gran distancia que me separaba de ti, por la gran desemejanza que hay entre tú y yo, como si oyera tu voz que me decía desde arriba. Soy alimento de adultos, crece y podrás comerme. Y no me transformarás en substancia tuya, como sucede con la comida corporal, sino que tú te transformarás en mí. Entonces supe que sirviéndote de su maldad, tú has aleccionado al hombre. Y me dije, es que la verdad carece de entidad por no encontrarse extendida en el espacio, sea finito, sea infinito. Y Dios me respondió desde lejos, pero yo soy el que soy. Y lo oí como se oye interiormente en el corazón, sin dejarme lugar a la más mínima duda. Me sería mucho más fácil dudar de que yo vivo, que de la existencia de aquella verdad que a través de las cosas creadas se hace visible. Me puse a observar las cosas que están debajo de ti. Vi que es evidente que tienen que ser buenas las cosas que se corrompen. Si no tuvieran alguna bondad, no habría en ellas cosa alguna que pudiera corromperse. La corrupción deteriora y no existe deterioro si no hay disminución del bien. Por consiguiente, sean cuales fueran las cosas, si son, son buenas. Y el mal, cuyo origen buscaba, es nada, ya que si fuera una cosa tendría que ser un bien. Así es como yo vi este problema y comprendí que tú hiciste todas las cosas buenas y que no hay en absoluto nada que no haya sido creado por ti. En definitiva, para ti el mal no existe. Y no sólo para ti, sino para el conjunto de lo que tú creaste. No hay nada que pueda destruir el orden que tú, Señor, pusiste en el universo.